...con ser un entuerto en esa fórmula entre campo de concentración que son ahora los sitios donde están los animales y antibióticos. A futuro, pues entender que es importante también aprender a comer un poquito menos de carne, porque, insisto, ¿cómo vamos a perder nosotros los antibióticos? Ese logro de 1942 por esta tontería. Onda, la superestación presentó... El diario de un chef. Consumido este mes. Ilustramos tu día a la velocidad del sonido. Segundo Onda. Transmitió en todo el país. Sonidos que hacen una ciudad. Emprendimiento, mercadeo, moda y tendencia. Graciela Belgrana García. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Por Onda. La superestación. Así somos. Perreteros. Aún están a tiempo de participar en la exposición Ferre Valencia. Reserve su stand y sea parte de este gran evento, donde estarán presentes fabricantes, importadores y distribuidores de las principales marcas del sector. Del viernes 10 hasta el domingo 12 de noviembre en el World Trade Center de Valencia. Más información en www.fr.com.be. Invita Cámara Ferretera Nacional. El Urrutia es el mejor restaurante de Caracas de comida española. Le recomiendo los tacos Urrutia excelentes. Generalmente si no vengo a Urrutia me siento mal porque aquí es donde mejor se come. Uno de mis platos favoritos por supuesto es el mero en salsa verde y recientemente tienen un salpicón de marisco que está excelente. ¿Por qué venía el Urrutia? Por muchas cosas. Lo primero, el ambiente. Lo segundo, la comida. Lo tercero, que todos somos amigos. Les habla Fernando. Os espero, os quiero y aquí estamos siempre para pasarnos bien. El Urrutia de Sabana Grande, no se olviden. Francisco Solano. Comienza la fiesta de la pelota criolla. Patea las tristezas. Anota las alegrías. Corre por la felicidad. Y róbate la sonrisa que te ficha esta temporada. Por eso en la tele tuya lo volvemos a hacer. Desde el martes 10 de octubre. Ocho equipos, 42 transmisiones y un sueño para lograr el gran acuerdo nacional. Con la pasión que nos une. Liga Venezolana de Béisbol Profesional. El béisbol tuyo. La tele tuya. La nueva televisión. Su negocio se ha hecho grande. Cuánto esfuerzo le ha costado consolidar su empresa. Ahora, busque los mejores para darla a conocer. Salón de banquetes Gales. Ideal para eventos corporativos como reuniones o seminarios. Agasajos para sus clientes y ejecutivos. Lanzamientos de productos. Celebración de fechas especiales relacionadas con su empresa. Fiestas de fin de año y más. Salón de banquetes Gales. Centro Comercial Ciudad Tamanacón. ¡Váyanos! ¡Váyanos! Exprésate a través del color, color. Decora, decora según tu estilo. Decora. Atrévete, atrévete, atrévete y decora más. No hagas el papel de no estar asegurado. Hispana de seguros. Cerca. Muy cerca. Publicidad aprobada por la Zunda SEA. Bajo el número TVP 2016-065. Somos esfuerzo. Somos sudor. Somos hidratación. Somos la carrera de los venezolanos. Décimosexta edición de la carrera. Get to it Caracas Rock 2017. Este 19 de noviembre. ¿Qué esperas? Inscríbete ya en hiperventos.com. Get to it. Gana desde adentro. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional está en ABC. Siente día a día la pasión por la pelota criolla. A través de más de 70 encuentros que traemos a ti. Que vives y respiras béisbol. Sintonizanos por el canal 20 de Inter. Y en Direct TV a través del 235 y 1235 en HD. Todos los martes, jueves, viernes, sábados y domingos. Porque somos auténticos fanáticos. Más cerca. ABC. Compartir con la familia es uno de los momentos más valorados en la vida. Por eso te invitamos a disfrutarlos en el restaurante que más suena en las Mercedes. La Castañuela. Acompáñanos y deleita tu paladar con nuestros arroces y las más exquisitas paellas que también se la podemos preparar para llevar. La familia se siente como en casa estando en La Castañuela. Los maestros de La Buena Mesa. Avenida Trinidad con calle París Las Mercedes. Se ha hurtado. El maestro del 4 venezolano. Celebra 50 años de carrera artística. Tocando y cantando. Un concierto antológico. Domingo 5 de noviembre a las 11 y 30 am. En el Centro Cultural VOD. Con destacados artistas invitados. Domingo 5 de noviembre. Entradas a la venta. En Ticketmundo.com. Y en las taquillas del Centro Cultural VOD. Con mi mujer. Chip, 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 chip. Para comerte la todita. Chip, 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 chip. Más tarde no, ahorita. Chip, 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 chip. El sabor único de Toddy ahora en galleta. Chip, 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 chip. Toddy se la comió. Toddy. Una barca de alimentos polar. Nuevos episodios. Es justo lo que quería escuchar. Nuevos desafíos. Y solo una meta. Vengan, queremos mostrarles dónde está el oro. Encontrar el tesoro. Vaya, esto es fenomenal. La maldición de la isla. Nuevos episodios. Domingo 10 de la noche. Por H2. Mucha más historia. Llegó a McDonald's una nueva experiencia de sabor. Las deliciosas merengadas que no puedes dejar de probar. Vive la sensación con cualquiera de sus cinco presentaciones. Chocolate, Oreo, fresa, vainilla y dulce de leche. Sumérgete en una experiencia de sabores. Solo en McDonald's me encanta. Mercantil presenta Te Pago. La nueva red móvil que te permite enviar y recibir pagos al instante, rápido y seguro, entre clientes mercantil y personas afiliadas a la red. Utilizando solo su número celular y cédula. Disponible para Android y próximamente iOS. Afílate, descarga la aplicación y únete a la red Te Pago. Para que te paguen, Te Pago. Mercantil, impulsa tu nuevo. Si las condiciones aplican para información acerca de intereses, tarifas, comisiones, cargos aplicados y requisitos, visita mercantilbanco.com. Contar con un servicio de salud reconocido y confiable es indispensable para la familia. Saber que ante un evento inesperado se cuenta con el apoyo inmediato de Rescarven es garantía de tranquilidad, respaldada por más de 30 años de experiencia en el campo de la salud. Nuestros planes atienden sus necesidades y posibilidades. En octubre, a través de una sonrisa a su cuenta de Excel Ciorgama, apoya a Besit y logra que más gente con síndrome de Down se integre a la sociedad plenamente. Tu aporte será para mantener los programas de becas y talleres formativos para que estas personas alcancen su máximo bienestar con respeto y dignidad. Y gracias por ayudarnos a sumar una sonrisa a su cuenta. Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Por eso en Se Nos Ayuda te recordamos visitar al médico, hacerte la mamografía una vez al año y practicarte el autoexamen mensual. Con estos tres aliados, para la detección temprana, podremos salvar cientos de vidas. Cuida tu salud y dale un chance a la esperanza de la mano de Se Nos Ayuda. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Se Nos Ayuda o visítanos en nuestra página web www.senosayuda.com Nos gustan los ritmos que se mueven contigo. Somos los sonidos que se acercan más a ti. Circuito Onda. La Superestación. De repente sin quererme enamorado, me he ilusionado descontrolado. Enlighán.